FLAVIO, ¿CÓMO ESTÁS HOY, FLAVIO? ¿TÁS MEJOR? BIEN, BIEN. TE HABÍAS EMOCIONADO, FLAVIO. TE HABÍAS EMOCIONADO, FLAVIO, ¿CÓMO ESTÁS AHORA? BIEN, ESTOY BIEN, CHICOS. ESTÁS UN POTO DECEPCIONADO, FLAVIO. ANTICIPASTE QUE ESTO IBA A OCURRIR. NO, NUNCA PENSÉ QUE IBA A PASAR ALGO ASÍ CON ALGUIEN QUE QUERÉS. ME SENTÍS TRAICIONADO. YA LO SABÉMOS. PASA QUE LA VIEJA SE DESCOMPENSÓ. ¿CÓMO ESTÁ TU MAMÁ? MI MAMÁ ESTÁ MEJOR. PASA QUE LA VIEJA SE DESCOMPENSÓ. ESO NO QUIERO HABLAR CHICOS, LA VERDAD, PERO TODA LA MEJOR. ESTO ES LA ENERGÍA QUE NECESITO. ¿LO QUERÍSTES VER HOY? NO, VERDÍ CON EL ENEMIGO 6 MESES. ¿SORPRENDIÓ QUE SALGA EN TELEVISIÓN? EH, YA NO ME SORPRENDE NADA. PERDONEN, PERO NO QUIERO HABLAR. NO, NO. ESO NADA QUE VER. LA GENTE AMA. QUE DURO, ¿NO? DORMÍ CON EL ENEMIGO DURANTE 6 MESES, DIJO. VOS SOS EL ENEMIGO. BUENO. BUENO, A EL. A EL. A EL. A EL. A EL. CUAL ES EL DELITO. MARA, EL IGUAL DICE 6 MESES. VOS BIEN ACLARABAS QUE SE CONOCIERON EN JULIO. Y ES VERDAD, DE JULIO HASTA AHORA SON 6 MESES. PERO QUE NO DE ENTRADA DORMIAS CON EL. NO, DE ENTRADA NO. POR ESO. ENTONCES, CUAL FUE EL TIEMPO NETO DE RELACIÓN? CUANTO DURÓ TU RELACIÓN? ESA QUE INTENTAS TE CONFLAR. CUATRO MESES. NO FUE 6, PERO 4. ATÉNEME. Y EL TE ECHÓ DE LA CASA, DE LA CASA DE CARLOS PAZ. SI, ME ECHO. Y QUEDABAN COSAS TUYAS EN ESA CASA? NO, NO, NO. YA ESTÁ TODO. PABLITO ACOSTA NOS CONTABA QUE QUEDÓ UN PERRO, PUEDE SER. NO, MI PERRO ESTÁ CON MI MAMÁ. AH. ESTÁ BIEN. PERO PABLO DIJO QUE VOS VAS A VOLVER ESTE FIN DE SEMANA. TENGO QUE VOLVER PORQUE MI MAMÁ ESTÁ EN VILLA GENERAL DE GRANO CON EL PERRO Y YO TENGO MI JIP AHÍ EN CARLOS PAZ. EN LA CASA DE EL? NO, MI JIP. YO HABÍA LLEGADO MI JIP PORQUE YO TENÍA UN ARREGLO CON EDUARDO, QUE ES EL dueño DE KEOPS, PARA QUE TRABAJE EN EL BOLICHE, JUNTO CON MI AMIGO FABIO. NO VAS A APROVECHAR ESTE MOMENTO PARA HACER UN POCO DE PRENSA, PARA IR A UN BOLICHE Y TODO? NO, NO, NO. NO ESTÁS EN ESE PLAN TAMBIÉN? NO, SINCERAMENTE, O SEA EL QUE ME PONE ACÁ ES EL. EL PUBLICÓ Y PUZO, ESPUSO Y ME ESPUSO A MI A TODO ESTO. ESTE, YO NO TENÍA NECESIDAD, LA VERDAD QUE YO LO QUE QUERÍA ERA SI PASABA ESTO, BIEN, IRME A MI CASA Y SEGUIR CON MI VIDA NORMAL. JAMÁS PENSASTE QUE EL IBA A RACIONAR DE LA JUEGA QUE RACIONÓ? NO, NO PORQUE YO, O SEA, LO HABÍAMOS HABLADO, HABLAMOS QUE SI ESTO NO FUNCIONABA, MI FAMILIA NO TENÍA NADA QUE VER CON ESTO, MI AMIGO NI MI GENTE. AHORA, PARA LLAMARTE ENEMIGO, SE VE QUE ALGO MÁS QUE LA INFIVELÍA... ME LLAMÓ DE TANTAS COSAS, GATO. ALGO MÁS QUE LA INFIVELÍA... O SEA, ¿QUÉ LE PEDÍ YO? EL DICE QUE TE DIO MUCHAS COSAS QUE TE DIO. ROPA. QUE PUEDAS USAR EL AUTO, SU CASA. PARA, PARA, PARA. GATO TE PIDE AUTO, DEPARTAMENTO. YO NO LE PEDÍ NADA. NI TRABAJO. NI TRABAJO LE PEDÍ. EL ME OFRECIÓ TRABAJO A MI. ENTONCES, ¿DÓNDE ESTÁ EL GATO? ¿Y CÓMO QUEDÓ AHORA TÚ... PORQUE TE ECHARON DE LA COMPANÍA, NO? ¿Y CÓMO QUEDÓ ESO? QUEDÓ BIEN. TODO YO, CON LA PRODUCCIÓN ARREGLÉ TODO BIEN. SÍ, PORQUE PUSE MI ABOGADO. ¿Pero TE VA A PAGAR LA PRODUCCIÓN O ÉL DE SU GOLSILLO? NO, ME LO PAGÓ ACTORES, QUE ES CON EL CONTRATO. YA ESTÁ TODOS RESUELTO ESO ENTONCES. EL TEMA DE ESO, SÍ. A ÉL LE MOLESTÓ MUCHO QUE VOS HAYAS LLAMADO UN ABOGADO. QUE ES ESAR CAROSA, QUE TODOS LO CONOCEMOS, UN MUY BUEN ABOGADO. ¿POR QUÉ TU PRIMERA REACCIÓN DE ALIEN CON CUAL AMÁS? Y SEGÚN VOS NO IBA A PASAR NADA, LLAMÁS UN ABOGADO. LLAMÓ UN ABOGADO PORQUE... Y TAN IMPORTANTE APARTE. PORQUE RECIBÍ AMENAZAS, PORQUE NO SE ME ESTABA DANDO LO QUE SE ME CORRESPONDÍA Y... LA INDEMNIZACIÓN. CLARO. CLARO.